En 10 minutos con Jesús hemos decidido prepararnos de mejor forma para la Semana Santa y se nos ocurría a los sacerdotes que podría ser bueno meditar los siguientes 14 días las estaciones del Viacrucis. Vamos a enviar en los grupos de WhatsApp una imagen de Alberto Guerrero, un artista impresionante que nos va a ayudar para que cada uno siga los audios viendo esa imagen. Vamos a empezar hoy con la primera estación. Jesús es condenado a muerte. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Viacrucis es una práctica de la cristiandad desde los primeros siglos y tiene varias formas de hacerse. Tiene una forma tradicional que es el esquema que vamos a seguir durante estos días. La primera estación en la forma tradicional es Jesús es condenado a muerte. Es interesante reflexionar que la pasión del Señor ha empezado antes. La pasión del Señor ha empezado con la oración en el huerto. Terminaron primero la noche de la última cena y hasta ahí todas las cosas estaban bien. Los discípulos están contentos. El Señor ha abierto su corazón y en esa última cena ha instituido la Eucaristía, ha instituido el sacerdocio, nos ha dado ese testimonio de amor infinito, lavando los pies a sus discípulos y acercándoles a muchas nuevas verdades sobre el Padre Celestial. Pero ahora se dirigen al huerto de los olivos. Están ahí. Aquí el Señor lleva a tres de los suyos que también estuvieron presentes en la transfiguración y que serán ahora testigos más directos de ese sufrimiento impresionante de Cristo, el cual suda sangre. Ellos están nerviosos, tristes. El Señor les pide que le acompañen en la oración, pero no pueden, se quedan dormidos. Inmediatamente después llega Judas, el beso con el que le entrega a Cristo, la espada de Pedro que se ve en la oscuridad y que arranca la oreja de Malco, Jesús que hace otro milagro restituyendo esa oreja, el prendimiento. Se llevan a Cristo. Se llevan a Cristo a la casa de Caifás. Y ahí empieza esa primera pantomima de juicio, que van buscando todas las formas de hacerle caer. Se presentan distintas personas con acusaciones, pero no se ponen de acuerdo entre ellos. Este dijo que iba a destruir el templo. Es una acusación gravísima. El sumo sacerdote le pregunta, ¿es cierto lo que dicen? Pero Jesús no responde. Entonces, responde, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo no estaba obligado a responder al sumo pontífice, pero había llegado el momento de dar cumplimiento a la misión para el que se había encarnado y de dar solemne testimonio de la verdad. Por eso, sin titubear, conociendo perfectamente las consecuencias de sus palabras, respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad ya tenemos de testigos? Ya lo ven, acaba de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Y ellos respondieron, Jesús, que no tengamos miedo a decir la verdad, aunque la verdad nos acarree la muerte. Escribía San José María. Es una enseñanza que podemos sacar de estas escenas del Evangelio, porque cuando está en juego la defensa de la verdad, ¿cómo se puede desear no desagradar a Dios y al mismo tiempo no chocar con el ambiente? Son cosas antagónicas, o lo uno o lo otro. Es preciso que el sacrificio sea holocausto. Hay que aprender a quemarlo todo. La sentencia ha sido pronunciada, solo falta revestirla con los paños de la legalidad. Y por eso se convoca al Sanedrín a primera hora de la mañana y se hacen los planes para enseguida llevarle al procurador romano, porque, como sabemos, los judíos no podían dictaminar penas de muerte, solo lo podían hacer los romanos, que eran los dominadores. Empieza a golpearle a Cristo, empiezan a decirle, ¿quién te ha golpeado? A lanzarle salivazos, a llenarle de heridas y de ofrendas. No dejan de ofender a nuestro Jesús. Paralelamente, Pedro ha negado a Cristo tres veces y los demás apóstoles han huido. Nadie queda a Cristo. Es una desbandada. Es como si todo lo que estuvo construyendo durante su vida, de repente ha desaparecido. Mira, estamos acompañando a Cristo en su pasión. Y como dicen varios santos, queremos sufrir lo que tú sufriste, ofrecerte nuestro pobre corazón contrito, porque eres inocente y vas a morir por nosotros, que somos los únicos culpables. Y por eso intentamos, en este rato de oración, acompañar ese sufrimiento de Cristo, estar cerca de Él. Cómo le despreciaron los hombres. Cómo después de el Sanedrín va hacia Pilatos y Pilatos intenta salvarle, pero el pueblo escoge a Barrabás, un asesino acusado de robo, en lugar de Cristo. Y entonces Pilatos envía a Cristo a Herodes, porque quería zafarse de esa cosa tan difícil de resolver. No quería matar a Cristo. Herodes le devuelve a Cristo porque no ha querido decir una sola palabra delante de Él. Y Pilatos intenta un recurso absurdo, que es intentar provocar la piedad de los judíos. Y lo que hace es mandar a flagelar a Jesús. ¿Cuántos santos han derramado lágrimas pensando sólo esto? Y tú y yo a veces somos un poco más indiferentes. Por eso, Jesús, en este rato de oración, queremos pedirte que nos ayudes a profundizar en tus sufrimientos. Señor, queremos acompañarte. Cuando caían esas correas que golpeaban tu carne rota, darnos cuenta de que todo eso lo has sufrido por nosotros. Y pedirte perdón de corazón, Señor. Y decirte que ya no queremos ser cobardes, que queremos defender la verdad, que queremos estar cerca de Ti. Señor, faltan todavía tantas estaciones para llegar a la cruz. Hoy hemos empezado con la primera. Pero te pedimos que nos ayudes en este intento de seguirte de cerca. Que nos ayudes a estar más pendientes de Ti. Y de esta forma prepararnos mejor para Tu resurrección. Que eso es en donde termina esto. No termina en la muerte. Termina en la resurrección. Vamos a terminar este rato de oración acudiendo a nuestra Madre. La Virgen que habrá seguido de cerca mientras estaba con Anás y Caifás, cuando es llevado al pretorio, cuando le empiezan a flagelar y le presentan, habrá estado ahí la Virgen con el corazón destrozado. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a no tener miedo de estas escenas, a acompañar nosotros también como ella a Jesús, para que nos ayude a ver la gravedad del pecado y nos ayude a amar cada vez más a nuestro Redentor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interés,